Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Ineta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Ya ha llegado el momento y he tenido un poquito de tiempo libre para poder estar mirando cosas, o sea, mirando sobre lo que grabamos el día 6 de enero y bueno, he estado viendo bastantes coincidencias, no en ese día ni mucho menos, sino objetos que se asemejan bastante a lo que nosotros vimos, como por ejemplo ese objeto con forma de cilindro que salió desde el Popocatepel, que se parece bastante y es lo que cuando yo lo vi dije, ostras, tiene bastante semejanza, solo que verlo como en directo da cosilla. Todo esto ocurrió, como os he dicho, el día 6 de enero, miércoles, día de Reyes, volviendo desde Jativa hasta el Faz del Pi, por la autopista, bueno ya por, mejor dicho, por la nacional. Pasamos ya al COE, recuerdo, y creo que ya estábamos, estábamos ya por IBI, vimos el cartel de TV, y ya íbamos hacia Alicante, y bueno, Prieto iba conduciendo, obviamente, y yo iba a mis cosas, yo iba mirando, me gusta mirar los paisajes y tal, cuando de repente, pues me da por mirar al cielo, porque justamente las nubes estaban como muy esponjosas, ¿no? Estaban como muy... Que de hecho, Prieto dijo, ¿te imaginas que detrás de esa nube sale un ovni enorme? Porque tenía toda la forma, y yo me empecé a reír. Y de repente, vimos una figura brillante, súper alargada, que yo enseguida pensé, es un avión que está dejando su rastro, pero era curioso, porque el rastro ni desaparecía, ni salía nuevo, es decir, estaba totalmente inmóvil ahí. Decidí pasar, y pasaron unos 5 o 10 minutos, y ahí ya fue cuando no me pude resistir, y cogí el móvil de Prieto, que tiene mejor cámara que el mío, y me puse a grabar. Lo que vimos fueron tres cilindros, tres objetos no identificados, con forma cilíndrica, que están posicionados de tal manera que parece un triángulo totalmente. No perfecto, pero como queda, uno tira hacia aquí, otro tira hacia aquí, otro va recto, y da la impresión de que es un triángulo. Hay imágenes en las que están grabados los tres, imágenes en las que está grabado solo uno, porque claro, conforme íbamos avanzando, nos íbamos acercando más, y la figura como que se iba dispersando. Pero ese objeto se mantenía, y que era lo que a mí me interesaba. Así que, vamos a ir con las imágenes y con los vídeos, para que lo podáis ver mejor, y vamos a someter las fotos, como las he sometido en negativo, para que veáis que están ahí. Así que, hasta ahora. Bueno, estamos de camino a casa, bueno, me voy a poner así mejor, si no, no estaba a apreciar bien. Estamos de camino a casa, y de repente hemos visto algo que no es usual, no es ningún avión, no tiene absolutamente nada que ver con lo que podemos ver en el cielo, y, pues, un avión que deja un rastro de polvo, nada. No sabemos si es un meteorito, son tres, como si fueran, lo que hemos hablado tantas veces, cien litros con forma de cigarro, están los tres muy unidos, cada uno va en una dirección, pero al final hacen como una forma pirámide entre ellos, y hemos visto que ahora he cambiado de dirección uno, que se aprecia mucho, y que vamos a intentar mostraroslo cuando gire la cámara, así que voy ahí. Esta grabación fue tomada al instante de ver las imágenes, primero hice una primera toma de imágenes, después ya me puse a grabar porque quería subir la noticia enseguida, después me paré a pensar y dije, bueno, vamos a buscar un poquito más, para ver si ha habido otras personas o han habido otros artículos en los cuales se describa algún objeto volador no identificado con forma cilíndrica o con forma de cigarro, que son más comúnmente llamados. De hecho, en este canal se subió una noticia hace bastante tiempo, cuando entró en erupción el volcán Popocatepelt, y entre el vídeo aparece un objeto volador no identificado con forma cilíndrica que pasa a toda velocidad esa nube de polvo que sacaba el volcán, en este caso, tras la explosión. Solo que ese vídeo fue captado por una webcam que estaba ahí en el momento de la explosión, y se pudo captar, se pudo hacer en cámara lenta y se pudo buscar el objeto. Lo más fascinante de todo esto es que las imágenes que tenéis vosotros, los objetos están completamente estáticos en el cielo. No puede ser un avión, porque un avión, aparte de que viaja a bastante velocidad, por mucho que sea un avión comercial, da igual, los aviones normalmente, los comerciales no lo sé, pero los aviones normalmente dejan como un rastro blanco y conforme va pasando el avión, el rastro que van dejando a lo último, pues se va disipando y crean como una línea más o menos recta, se va disipando un trozo, ellos van creando otro, y más o menos tiene como el mismo tamaño, si no disminuye o aumenta la velocidad. La cuestión es que desaparece. Aquí pasó media hora y estos objetos no desaparecían, estas rayas no desaparecían al absoluto, ni siquiera se movían con una velocidad considerable. Nada. Tú a un avión comercial, por ejemplo, los puedes seguir con la mirada y puedes ver cómo avanza, te das cuenta de que avanza. En este caso, no. O iban muy lentos o es que realmente estaban totalmente estáticos en el cielo. Además, si nos fijamos en el color, que también fue una de las cosas que más nos llamó la atención, fue que los colores de esos objetos eran completamente brillantes, no era un blanco brillante. Justamente estaba captado en una puesta de sol. Las nubes, como podéis apreciar, están rojizas. El sol se está escondiendo. Y empecé a pensar por mí misma, vamos a ver, vamos a pensar un poco, y resulta que me di cuenta de que leí un artículo en el cual, en este tipo de objetos se puede identificar mediante el reflejo del sol, cómo pueden ser. Te puedes hacer una predicción, más o menos, de cómo pueden ser. Los objetos que reflejan completamente la luz y son brillantes es o bien porque son muy opacos, o bien porque son muy... o bien porque son metálicos, o bien porque son las dos cosas, obviamente. Si es opaco, es metálico. Ahí estamos. Entonces, llegamos a la conclusión rápidamente de que ese objeto era metálico. Y, bueno, los objetos eran metálicos. Después hicimos una foto, una impresión de pantalla del vídeo en el cual aparece el objeto y le hicimos una inversión, lo convertimos en esa foto en negativo. ¿Qué pasa? Vemos perfectamente el objeto y lo vemos nítidamente. No creo que sea ningún fallo de la cámara porque, además, es que no. Porque si tú mueves la cámara, la imagen se queda estática si es un problema de la cámara. En este caso, no es ninguna moto de polvo, absolutamente nada. Entonces, era algo que estaba en el cielo, era algo que no se movía o se movía muy despacio. Eran tres objetos, después acabábamos viendo solamente uno. Y me gustaría que vosotros sacarais conclusiones al respecto, que ayudarais a descifrar qué narices es lo que vimos nosotros ese día. La verdad es que no me podía aguantar ya más las ganas de subirlo, además de que tiempo tengo poco y ahora que he encontrado un huequecito he decidido montarlo y que lo veáis vosotros por vuestros propios ojos. Así que, nada chicos, espero que os haya interesado. Un besito a todos y espero vuestros comentarios. Hasta la próxima. Chao.